de Panamá ha hecho en su ampliación, tomado una nueva forma de conservar nuestras aguas mediante la reservación de ellas, porque ellos reutilizarán el 60% de su agua para que así la población tenga muchas aguas y no se vean beneficiadas, no se vean altamente vulnerables a la gran contaminación que hay en nuestro país. Esto ayudará al funcionamiento del canal de Panamá, proporcionando así una alta calidad de vida a nosotros, porque ayudará al desarrollo económico de nuestro país. Por ello, unámonos todos para que así ni el canal ni nosotros los panameños nos veamos vulnerables a enfermedades y muchos retos, porque sabemos que si todos trabajamos juntos podemos hacer de Panamá y su canal un mejor país. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso nacional de oratoria. ¿Quién creen ustedes que va a representar a Panamá Oeste? ¡Vámonos! 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 sus barras. Gracias. Definitivamente los muchachos han hecho un muy buen trabajo. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Samsung Galaxy también obsequia a los ganadores y sus asesores. Celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria. Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus asesores un reloj. Sobrevivirá Panamá al cambio climático de Irving Díaz-Hallman es el libro que obsequia la Fundación Cable & Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. La alimentación de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en Panamá Oeste es patrocinada por Supermercados Rey. Fuerte el aplauso para todos nuestros patrocinadores. En estos momentos el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado de esta final regional de Panamá Oeste. Mientras eso sucede conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005 cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70 cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la caja de ahorros que contribuyó con la formación de líderes y profesionales muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada liderada por Kevland Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la caja de ahorros con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres pues viajar allá fue uno de los premios que gané gracias a la embajada británica. También tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas Gunayala y Novebugle para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación tanto para los estudiantes como para su profesor asesor que van forjando su participación a través de la investigación lectura aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mi logro obtenido posterior al concurso nacional de oratoria obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. previo a la gran final los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos temas socioeconómicos interpretación de estadísticas y análisis de noticias así como en técnicas de buen uso de la voz proyección corporal y manejo escénico esto se complementa con talleres de cuerdas integración liderazgo desarrollo de marca personal etiqueta protocolo e imagen entre muchos otros en este periodo de igual forma realizan visitas a personalidades diplomáticas de gobierno y de sociedad civil principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural Hola soy Eloy Núñez representante de la provincia de Veraguas en el concurso nacional de oratoria 2008 el impacto del concurso nacional de oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al concurso nacional de oratoria me ayudó a potenciar cualidades y bondades incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlo y emplearlo para el desarrollo de actividades futuras para el beneficio personal y de muchas otras personas a pocos meses de convertirme en médico creo que el concurso nacional de oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales como lo fue la asamblea general de las naciones unidas y la cumbre de desarrollo sostenible el concurso de oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas la gran final momento cumbre de este concurso se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas y es que el concurso nacional de oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión radio e internet y desde 2014 allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24 que transmite a toda Latinoamérica Canadá algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa Hola mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el concurso nacional de oratoria en el 2012 el concurso nacional de oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido me abrió la puerta a nuevos conocimientos también tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero pero sobre todo tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí creo que el concurso nacional de oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país los resultados del concurso nacional de oratoria son invaluables miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida hoy día hay profesionales altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras el concurso nacional de oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución algo que todo el mundo conoce aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá va a ser por lo menos por decirlo así el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el concurso nacional de oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta donde lleguen en el concurso siempre hay enseñanza siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a participar en una provincia el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios lo más importante es atreverse y que luego que uno pone el pie en el escenario el escenario se hace de que uno un año más la gran alianza público-privada por la educación de los jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad la juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria fuerte esos aplausos para toda la organización para todos los que en algún momento hemos participado en este maravilloso concurso por esos magníficos resultados definitivamente que el concurso nacional de oratoria es una experiencia que cambia vidas y justamente tenemos que agradecer también a todo nuestro nuestro conjunto de patrocinadores nuestros patrocinadores Diamante el despacho de la primera dama TVN Media Telemetro RPC Next TV y grupo Epasa patrocinadores Platino la autoridad de turismo de Panamá la embajada de Israel en Panamá la embajada británica en Panamá la embajada de Colombia en Panamá la embajada de la república China Taiwán y Samsung Galaxy nuestros patrocinadores Oro Parker Dólar Rentacar Gobil Frecuencias Asociadas La Prensa Mi Diario Radio Panamá y los 40 principales nuestros patrocinadores Plata Hotel Hilton Hospital Nacional St. Clair College Ancon Fabulosa Tropico Power y Radio Ancon y nuestros patrocinadores Bronce Machetazo Azael Pití Manzanillo International Terminal Terpel Ana Elena Mota Yael Byrne Penny Enríquez Corporación Supera y Avanza Sherwin Williams Toledano Antena 8 Cube Estéreo Cool FM Estéreo Azul el Servicio Aero Naval y el Servicio Nacional de Fronteras fuerte el aplauso para todos nuestros patrocinadores definitivamente sin ellos este concurso no sería lo mismo les recordamos seguir las redes sociales del concurso nacional de oratoria Facebook Twitter Instagram YouTube y Snapchat como arroba oratoria Panamá en la versión 2015 la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chang quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video Hola soy Carmen Chang Montilla ganadora del concurso nacional de oratoria 2015 sin temor a equivocarme este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes gracias a una gran alianza público privada por la educación es posible la realización de este concurso bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros Meduca aunado al apoyo de representaciones diplomáticas empresas instituciones y medios de comunicación que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá en 2015 tal y como sucede desde hace 12 años se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas esta vez de emprendimiento a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad agradezco de manera especial a la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa ANPIME por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes no puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso nuestra querida y respetada primera dama Lorena Castillo de Varela quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney Orlando, Florida usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente carisma y humildad también deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester Reino Unido oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo definitivamente el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas tal y como sucedió con la de mi hermana Biel Cachán a quien agradezco por ser mi motivación porque aunque no representó a la provincia de Herrera su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales dejó una huella en mi corazón por esta razón exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa tal como lo comprobé yo comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia en este logro alcanzado mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante el 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida por primera vez la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratorio el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá fuerte el aplauso para Carmen Chan quien definitivamente es un ejemplo de perseverancia como muchas otras historias que han formado parte del concurso nacional de oratoria en pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional pero antes invitamos al presidente del jurado Carlos Carrasco quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores buenas tardes reciban un correal saludo en nombre de la mesa de jurados que hemos participado en esta final regional de la provincia de Panamá Oeste en la mañana de hoy reciban un especial saludo a las autoridades saludamos a las autoridades que nos acompañan de las diferentes instituciones entidades y empresas que patrocinan y apoyan el concurso nacional de oratoria jóvenes estudiantes participantes de esta final regional nuestras felicitaciones también porque independientemente de cual sea el resultado como siempre les decimos ustedes han vivido la experiencia que les cambia la vida y eso es una ganancia ya ustedes son ganadores a sus profesores asesores que con mucho respeto y atención siempre nos prestan su apoyo para esta labor les agradecemos también su labor su dedicación y trabajo para ayudar a estos jóvenes en su proceso de preparación a las barras y al público presente así como el que nos ve en casa nuestra labor de jurados de esta final regional no sería completa si nosotros solamente entregamos un resultado y decimos quienes son los seis ganadores de esta final regional el concurso nacional de oratoria se ha constituido en los últimos años como el principal proyecto educativo de nuestro país y en esa línea participamos en este punto final de esta jornada compartiendo algunas observaciones que más que señalar o hacer algún tipo de correctivo que determine algún resultado lo hacemos con la intención de que los estudiantes que pueden regresar el próximo año puedan acoger estas recomendaciones como parte de su preparación de igual forma lo hacemos para ilustrar a la audiencia tanto local como la que nos ve desde casa porque nosotros como jurados estamos evaluando cada criterio de manera separada contenido lenguaje y proyección y estamos concentrados viendo cada elemento de ese criterio en cada una de las participaciones de los estudiantes no es lo mismo el criterio que pueda tener alguien en el público o en casa porque está viéndolo todo de manera general y esa precisamente es la labor del orador impresionar pero para impresionar de manera responsable hay que hacerlo con un buen contenido y un buen uso del lenguaje si nosotros permitimos que un estudiante cautive al público solamente con una buena proyección nuestra labor no sería completa tenemos que inculcar en los jóvenes la responsabilidad de compartir información correcta con argumentos y haciendo buen uso de nuestro idioma y precisamente ante esa observación desglosaremos algunas observaciones en cada uno de los tres criterios que evaluamos empezaremos con contenido en contenido específicamente en la primera ronda que es la del tema principal hacemos la observación en el caso de algunos estudiantes que compartieron datos sin fuentes estadísticas siempre mencionamos esta observación porque compartir un dato hay que hacer para compartir un dato hay que hacerlo de manera responsable decir la fuente y precisamente que sea una fuente oficial que le dé respaldo a esa información una fuente creíble no solamente lo que encontramos a primera mano en internet muchos datos fueron interesantes de gran impacto de originalidad para el contenido que iban desarrollando sin embargo faltó ese pequeño elemento si yo no doy la fuente de esa información la información puede ser cierta quizás puede no estar actualizada y si no se da ese dato o esa información de manera completa quedamos dando incluso una idea suelta en algunos casos fueron muy originales los contenidos en otros no cuando mencionamos la originalidad recuerden que nosotros evaluamos un elemento que se llama valor y en valor buscamos que cada estudiante desde su punto de vista de joven pueda compartir sus ideas de este tema que nos importa a todos el agua y como el cambio climático nos está afectando hay que hacer un balance de igual forma en los contenidos muchas veces se concentra el contenido solamente a resaltar las ideas sobre agua y la necesidad de este recurso sin aplicarlo al contexto de cambio climático recuerden que precisamente el cambio climático es el que nos está llevando a tener estas situaciones que ustedes muy bien describían hay que hacer ese balance para poder abarcar la totalidad del tema principal en algunos casos se requiere también más investigación de proyectos nacionales de datos nacionales incluso nosotros en preselecciones compartimos algunas observaciones relacionadas precisamente en esta vía hay que usar datos y fuentes que nos permitan también ilustrar las ideas que nosotros vamos viendo a nuestro alrededor en desempeño espontáneo si voy a ser un poco más específico a pesar de que esta ronda tiene solamente un peso de 20% si se dieron algunas situaciones que es importante que mencionemos algunos estudiantes desarrollaron sus respuestas sin ordenar las ideas que se pedían en cada una de esas preguntas incluso fue evidente en algunos casos el desconocimiento de algunos conceptos mal relacionados con los ejemplos que consideraban en sus respuestas algunas respuestas divagaron incluso llegando a desarrollar un contenido que no tenía nada que ver con la pregunta y decimos que no tenía nada que ver con la pregunta porque no fue presentado o relacionado con la pregunta de manera correcta hay que presentar bien esa información para poder que el público y nosotros como jurados entendamos por qué se está relacionando con esa segunda idea que no está principalmente vinculada a la pregunta para evitar eso hay que escuchar bien si en la pregunta se pide una opinión de su opinión si se pide un elemento o dos elementos de la cantidad de elementos que se le pide muchos divagaron con varias ideas cuando solamente se pedía un elemento en la pregunta y reforzar las ideas relacionadas a ese solo elemento era clave en esta pregunta es una ronda muy breve pero requiere mucha creatividad del estudiante incluso mucha sinceridad porque aquí buscamos la sinceridad del estudiante como él en su entorno puede tomar elementos de su día a día para responder cada una de estas preguntas la pregunta de improvisación en contenido era cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país acá varias observaciones algunas ideas fueron muy redundantes sobre el concepto de cuidar el entorno natural y relacionado al canal la gran mayoría se quedó solamente en ese eje no llevaron esa idea inicial al segundo eje que era relacionar el buen funcionamiento del canal con el desarrollo económico algunos compartieron datos y afirmaciones que es importante que por favor se revisen incluso sin fuentes y como es una etapa en la que nada más se tiene tres minutos para prepararse si es importante que el estudiante dé con seguridad esta información porque muchas veces incluso el estudiante comparte información que cuando la comparte se ve que hay duda de si esa información es correcta o no hay datos hay datos muy valiosos en los desarrollos de los contenidos de la pregunta de improvisación sin embargo no fueron aplicados de manera correcta a la pregunta de manera curiosa algunos creo que en uno o dos casos se dio que en vez de descuidar el segundo eje descuidaron fue el primero casi que no hablaron de la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del canal y se concentraron solamente en desarrollar ideas sobre el tema económico y su relación con el canal de Panamá salvo tres casos de las participaciones de los estudiantes los demás no veían o no identificaban como parte de la respuesta las oportunidades y los retos que tiene Panamá ante el canal ampliado solamente tres estudiantes lo mencionaron y precisamente cuando elaboramos la pregunta a nosotros los jurados nos preguntábamos si nosotros como país y los que vivimos a las orillas del canal entendemos la importancia de cuidar el entorno natural para su buen funcionamiento y este es un tema que está muy relacionado precisamente al tema principal aquí había que puntualizar esa primera idea y después valorizar su importancia en el desarrollo económico si el canal de Panamá nos ha dado tanto no solamente por su actividad per se sino todas las actividades vinculadas al mismo el turismo el transporte marítimo la logística las telecomunicaciones el comercio la banca tengamos un canal más competitivo y ahora con la oportunidad que nos da el canal ampliado garantizamos el desarrollo económico del país había que llegar a esa idea había que tratar de entender por qué con un canal en mejor funcionamiento o más competitivo tenemos más oportunidades para hacer crecer nuestra economía en los otros criterios lenguaje hay que leer más para enriquecer el idioma en algunos casos el vocabulario fue muy limitado hay que hacer prácticas para poder corregir algunos problemas de dicción que fueron evidentes en algunas participaciones principalmente en la segunda y tercera ronda también hay que revisar la coherencia lógica de las ideas y esto también se puede mejorar revisando nuestra conformación gramatical de las ideas o las oraciones que compartimos en cada intervención en proyección acá nuestra compañera nos comparte que no hubo naturalidad en algunos casos el manejo del escenario en algunos estudiantes se dieron desplazamientos sin sentido recuerden que cada desplazamiento y cada movimiento en este estilo de oratoria contemporánea tiene que tener una justificación no es solamente desplazarse por desplazarse en el escenario para poder abarcar la totalidad del mismo durante mi presentación sino que ese desplazamiento tiene que tener una congruencia para poder llamar la atención o justificar una idea con ese desplazamiento en algunos casos los tonos fueron muy altos algunos indicios todavía de la oratoria grecorromana algunos fueron tonos muy cantados y sin justificación y precisamente esos tonos muy cantados eran muy evidentes en algunos casos de los cierres de la primera ronda la respiración también debe revisarse en algunos casos la respiración fue limitada y eso también evidenció una proyección limitada en las participaciones recuerden que estas observaciones se hacen para ilustrar a la audiencia y a cada uno de ustedes incluso para los jóvenes estudiantes como mencionamos al inicio es importante tomar en cuenta que hay estudiantes que en la primera ronda tuvieron una destacada participación sin embargo en la segunda y tercera ronda el desempeño no fue el mismo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque incluso para nosotros como jurado muchas veces nos sorprende como un estudiante varía su participación o desempeño de una ronda a otra recuerden que para poder ganar el concurso usted debe mantenerse y contemplar todos los criterios de manera íntegra en su desempeño no solamente es tener buen contenido es hacer buen uso del idioma y tener una proyección congruente con todas las ideas que se van desarrollando es básicamente eso también se dieron casos de estudiantes en el que el desempeño de la primera ronda fue bastante promedio no destacaban pero tampoco era muy bajo y sin embargo en el desempeño espontáneo fueron mejorando y esto lo reafirmaron en su participación de la tercera ronda recuerden que cada ronda tiene un peso 40 20% y 40% y ese balance ponderado es el que nos da el resultado de las 6 posiciones que llamaremos en unos minutos de los ganadores de esta final regional de la provincia de Panamá Oeste nuestro agradecimiento por su atención les reiteramos nuestras felicitaciones jóvenes que tengan todos buenas tardes ya tengo en mano los resultados en minutos conoceremos quien representará a la provincia de Panamá Oeste pero antes tenemos que hacer una premiación especial y es que este año el concurso nacional de oratoria innovó al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles quienes tomaban fotos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios de esta forma muchos estudiantes del país desarrollaron su talento periodístico en la plataforma que provee el concurso nacional de oratoria y la fundación cable and wireless Panamá Panamá definitivamente reconoce el esfuerzo y dedicación que pusieron en esta importante labor en cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada siendo la ganadora de la provincia de Panamá Oeste la estudiante Maribel Montero del colegio Gabriela Mistral fuerte el aplauso para Gabriela Maribel perdón del colegio Gabriela Mistral Maribel fue invitada a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular obsequiado por la fundación cable and wireless Panamá recibimos a la licenciada Lisette Condacín directora ejecutiva de la fundación cable and wireless Panamá quien hará entrega de este obsequio a Maribel aplausos Maribel también vive la experiencia que le cambia la vida vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos un merecido aplauso a los participantes a quienes les pediré que en ese mismo orden se vayan colocando en el escenario fuerte el aplauso para los muchachos definitivamente estos chicos han hecho un esfuerzo magnífico para estar hoy aquí pasaron por una jornada de preselección donde más de 40 estudiantes estuvieron participando y definitivamente pues estos han sido los 12 mejores recibimos del Ministerio de Educación a la profesora Elda de Vadillo directora regional de educación quien colocará medallas a varios de los participantes fuerte el aplauso para la profesora Elda de Vadillo la profesora Elda le coloca la medalla a Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa la foto la foto profesora la foto protocolar la medalla también le coloca la medalla Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani de igual forma recibe medalla Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola también recibe medalla Ana Muñoz del Instituto Episcopal San José gracias a la profesora Elda por acompañarnos por parte de la caja de ahorros recibimos a la licenciada Eida Ramos gerente de la sucursal de Westland Mall con un fuerte aplauso la licenciada Eida le coloca la medalla a Roger Batista de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez la licenciada la licenciada Eida también le coloca medalla a Poroye Campbell del Panama Heights International Academy recibe medalla Satia González de la Academia Latina Maricarmen Maricarmen Barahona del Centro Bilingüe Vista Alegre muchas gracias a la licenciada Eida recibimos por parte de Cable and Wireless Panamá licenciada Lisette Condacín vicepresidente de Asuntos Corporativos fuerte el aplauso la licenciada Lisette le coloca la medalla a Audrey Guerra del Instituto Tecnológico también recibe medalla Rami Martínez del Colegio Estela Sierra gracias a la licenciada Lisette y por parte de Mi Ambiente recibimos al licenciado Samuel Valdés director de áreas protegidas y Vida Silvestre fuerte el aplauso El licenciado Samuel le coloca la medalla a la estudiante Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe de igual forma de igual forma a la estudiante Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid le pedimos le pedimos al licenciado Samuel Valdés que permanezca con nosotros e invitamos a la licenciada Elba Cortés jefa de la oficina de asuntos internacionales y a la licenciada Antonella Fini subdirectora de áreas protegidas porque el Ministerio de Ambiente de manera especial entrega un certificado y una bolsa conmemorativa a cada uno de los estudiantes fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente además como símbolo del compromiso con nuestro ambiente cada participante también recibe un plantón que se llevarán al bajar del escenario recibe Emilie Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola Hanna Muñoz del Instituto Episcopal San José Seguimos entregando los certificados Roger Batista de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez Recibe Poroye Campbell del Panama Haze International Academy Recibe también Satya González de la Academia Latina Continuamos con Mari Carmen Barahona del Centro Bilingüe Vista Alegre Continuamos con la entrega de certificados Le corresponde recibir a la estudiante Audrey Guerra del Instituto Tecnológico Rami Martínez del Colegio Estela Sierra Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe Y Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid Invitamos a los tres representantes de Mi Ambiente para que se puedan tomar una foto con los doce participantes cada vez cada vez estamos más cerca de conocer el nombre del próximo representante de Panamá Oeste yo estoy nerviosa yo no sé ustedes bien les recordamos que vamos a anunciar del sexto al primer lugar silencio por favor en el sexto lugar del Instituto Episcopal San José Hanna Muñoz Hanna puede dar un paso al frente gracias en el quinto lugar la estudiante Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani en el cuarto en el cuarto lugar del Instituto Virgen de Guadalupe Carolina Aguilar en el tercer lugar de la Academia Latina Satya González en el segundo lugar del Instituto Tecnológico Audry Guerra y el primer lugar por consiguiente quien representará la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso nacional de oratoria a realizarse el domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa es del Centro Bilingüe Vista Alegre Mari Carmen Barahona les pedimos a los estudiantes que mantengan su posición por favor invitamos a la licenciada Lisette Tondacín directora ejecutiva de la Fundación Keibola en Guarnes Panamá quien colocará la medalla al ganador a la ganadora de Panamá Oeste y por parte de la caja de ahorros nos acompaña Eida Ramos gerente de la sucursal de Westland Mall quien entrega el cheque señores lo hemos terminado la licenciada Eida de caja de ahorros acaba de entregar el cheque por 600 balboas para el primer lugar fuerte el aplauso el segundo lugar recibe 500 el tercer lugar 400 el cuarto lugar 300 para que le vayan entregando ahí las premiaciones también a los demás posición segundo lugar 500 dólares tercer lugar 400 dólares cuarto lugar 300 dólares quinto quinto lugar 200 dólares y sexto lugar 100 dólares y de la la semana de los ganadores ganadores felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final regional desde sus hogares. Los esperamos en la siguiente final regional, ahora desde la provincia de Colón, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Chicos, recuerden sus plantones, recuerden recoger sus plantones. A todos, muchas gracias. Gracias.